Buenos, buenos, buenos días mis amores Yo por aquí en mi zona de skin care Que no me estoy haciendo prácticamente nada Me estoy poniendo simplemente la cremita Me puse esta en el rostro Se me pasó ponerme la del contorno de los ojos Así que me la estoy poniendo después Este es de Pinsy Y es así, es bien grasosita Entonces no la he estado usando todo el verano Por eso mismo, porque con el calor Cremas así no van conmigo Pero ahora está como que, o sea, sigue haciendo calor Muchísimo Pero está como que más fresquecito Tira un poco más de aire el día de hoy Entonces me puse esta Que también es de Pinsy para el contorno de los ojos Señores, hablando de contorno de los ojos Tengo unas ojeras yo Unas ojeras en los últimos En el último mes, las últimas semanas Porque saben que estoy durmiendo muy poco Entonces ellas se hacen presente Ahí están, miren Esta fue una noche y también quedó muy poco Así que no es que No es que están como que bajitas Están ahí presentes, presentes Y miren es, miren es El unicornio azul Tengo un piqui con esa cosa Que estoy desde ahí Es para hacerle trácata Pero no quiero hacer eso A mí no me gusta reventarme los granitos Porque, no sé Después me quedan feos Como que la marca muy fea Pero les juro que estoy tentada Por hacerme rácata Y sacarlo de mi vista Ya Ya te tienes que ir O sea, el unicornio azul Ahí presente Lo de cremita para las manos Y me estaban preguntando Que me preguntaron De mi cara Espérense que no me acuerdo Que si, no sé si era esto Aquí no se ve Ay Dios mío No sé si era esto de aquí O esto de aquí Que me preguntaron Si era un lunar O un tatuaje Bueno, esto es un lunar de nacimiento Que tenía mi abuela Señores, eso es una historia Lo que pasó con ese lunar Fue tremendo Pero sí Eso es un lunar de nacimiento Que tengo yo en mi cara Es así grandecito Me encanta mi lunar Ahí no se ve mucho Pero en otras ocasiones Sí se ve bastante Y esto de aquí Entonces son Verruguitas Que tengo yo En el rostro Desde siempre Desde siempre 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 He tenido esa verruguita Cuando empecé a hacer videos En el canal de belleza Señores Me daba una cosita Que Porque ahí estás como que más cerca Se ve bastante El ojo Y me daba una cosita Que pensé en quitarmelo Y todo Fui donde un Cirujano No, eso Eso es que te quitan Un dermatólogo Y fui a hablar Con ese dermatólogo Para quitarmelo Y me explicó Que para quitarme eso Tenía como que Quemármelo, ¿no? No sé cómo hacen ellos En términos médicos Pero me explicó Que aunque yo me lo quemara Sí iba a quitar Como que la textura Pero iba a quedar Como que la marquita Ahí encima Y otra de las cosas Es que está muy sequita Del ojo Y como que Me da miedo No sé Me da miedo Quitármelo Ya me acostumbré Siempre lo he tenido Desde pequeña Así es que ahí siempre Ha estado mi verruguita Y como que no Ya no cojo lucha con eso Pero sí Al inicio me daba tremendo piqui Esto es una verruguita Y esto entonces Es un lunar de nacimiento Que fue el lunar Que le dijo A mi abuela Por parte de padre Que yo era su nieta En un día Les contaré esa historia Porque no quiero hablar mucho Ya que tengo que ponerme A limpiar esta casa Si yo me estoy preparando Echándome Bueno, cremita No me estoy preparando nada Para hacer los quehaceres De la casa, señores Porque hoy como saben Tenemos visitas Creo que les platiqué Tenemos visitas En el blog del día de hoy Y quiero organizar Un poquito Lo que está desorganizado Limpiar aquí el baño Un poquito la ventana No voy a limpiar la ventana De los cuatro Ni nada de eso Porque no Ya es mediodía Y no me da tiempo Y nada Eso será entonces Mi mañana del día de hoy Miren esta cadenita Esta es la segunda Que pedí en la página De accesorios Que les mostré El video de mi canal De belleza Mayku se llama Y señores Me la puse cuando fue En el blog de antien Si En el blog de antien Creo que fue Y yo me la dejo ahí Me baño Duermo y todo Con las cadenitas No me las quito nunca Hasta que me la quiera cambiar Y miren Se ha enredado toda Bueno Se ha doblado toda Mezclada con la otra Y ha quedado así Menos mal que por lo menos Se ve el corazoncito Y se ve mi nombre Porque trato de De quitarla Pero esto me la enredo Me la tendría que quitar Abrirla Para que se vean Como que las dos cadenitas Pero igual no No se ve mal No se ha quedado así Se parece Es super curioso Porque parece que es una cadenita Que es a sí mismo Y no Es que se Está todo mezclado ahí De dormir Y de hacer todo con ellas De cambiarme de ropa Oh my god Oh my god Bueno Nada Voy a ponerme a hacer las cosas Lo primero que voy a hacer es Lavar un montón de ropa sucia Que tengo Que con la cantidad de ropa sucia Que tengo Señores Yo creo que voy a tener Tres lavadoras El día de hoy Así que voy a hacer eso Primero voy a dividir Ahora las ropas Y me las llevo para abajo Para la lavandería A lavar O sea Junto con el clima Al principito Al principito ¿Qué pasó? Que te veo decaído Esta noche también hiciste Guardia de esas De las que no te dejan Ni pegar un ojo Mi hijo Tú tienes que entender Ver que los carros pasan Y ya Que no tienes que ladrar Siempre Mírame Mírame Oye Mírame No te quiero mirar No Chao Chao Miren Pero siempre Siempre el cariñito Para su mamita ¿Verdad? ¿Verdad? Este suegrito Que vino a fumigarnos A fumigar Todos los balcones Para que hoy No haya ni un mosquito Ni una mosca Cerquita de nosotros Entonces ya está Haciendo aquí Hizo allá Y hoy no va a haber Ningún mosquito Que nos dé lucha En el día ¿Verdad? You made this mess And left me with the pieces Now I wanna burn All the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking Too much lately I just need to clear my I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head Clear my head Clear my head Clear my head I've been stuck on memory But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess And left me with the pieces Now I'm gonna burn All the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking Too much lately I just need to clear my I just need to clear my I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head I just need to clear my head Clear my head Aquí vamos de salida con mi señorito invitado Michael Voy un momentito a la tiendecita de enfrente A comprar algunas cosas que necesito Para hoy mismo Y ya que no cociné, porque me puse a limpiar Señores, yo siempre digo que voy a limpiar una cosa y termino Ya saben, ¿no? Tomándome las dos y tres horas de limpieza Entonces no hice nada para el almuerzo Voy a comprar dos panes Enfrente y es lo que nos vamos a comer Y la señora también va a salir ¿Dónde va? Mi suegra entiende perfectamente el español Yo le digo, ¿dónde va? Y ella me dice, voy a trabajar Tranquilamente entiende el español ¿Se acuerdan a Mascherina que le pedía a mi esposo? Al final no le quedaron Y a Michael le quedan bien Se lleva su bolsito con su dinero Porque dice que él se quiere comprar algo No, no sé por llegar, cosita Dice que él parece un jaguar Entonces vamos un momentito, como les digo, a la tiendecita Enfrente Para comprar algunas cositas necesarias Vamos Deja bien estar así, de tal manera tiene que salir El sol está lindísimo, señores Y no hay nadie en la tiendecita Porque es horario de almuerzo Todo el mundo está sentado en la mesa Allá jamando Jamando, pero jamando Y nosotros ahora es que vamos a comprar Quiero comprar pan con jamón Y bueno, nos comeremos un pan con jamón Nosotros, Michael comió en casa de mi ser Entonces él está barriguita llena allá Les quiere mostrar su outfit Que es el mismo de ayer Él se usa lo mismo de ayer Porque llega de la escuela De la escuelita, ¿no? Que es una hora y media que está allá Se lo quita Y como no está sudado Yo se lo vuelvo a poner en el amare Mírenlo Masquerina, bolsito Y su outfit muy Muy veraniego Él Ya casi todas las cositas de verano Se las estoy guardando Porque ya está Ya está por llegar el frío A ver qué encontramos Michael, ¿sabes que pusieron cosas para la escuela? ¿Voy a comprar? Sí, mira cuántas cosas para la escuela Un diario Un diario, mi ser Pero no Dice que necesita uno de estos diarios Pero cuando vio que tenía un muñequito Dice Hay música así que no puedo hablar mucho La que iba por dos cosas, señores Por dos cosas Terminó con ensalada Salchichas para hoy Pan Esto aquí es hamburguesa para los niños Papitas fritas Estas de aquí que son Próbola Que sería mozzarella Afumigada Pero pequeñita Es riquísima Con picante por encima Para comer hoy también ¿Qué más? Ahí adentro había música Por eso no les pude grabar mucho Michael se escogió Porque él es tan fanático como yo A la comida Asiática Entonces se escogió Este y este Más ensalada Más salchicha La leche de él Que ayer no se la compré Coca-Cola Y Esto es aquí también Para el aperitivo Junto con las papitas Papel para la casa Ah Mario No habían Estas las Las necesita el señor privado Para El barbecue Pero no habían las que tú querías Mario Mira Solo puede ser chera ¿No? Es el hueco Pero eso tú te dueles Que solo puede ser chera Estas las sirven Pero son pequeñitas Pero como no habían ninguna Le cogí esas dos Y bueno Que él intente con eso ¿Qué cosas? No, tampoco Servilletas Por último Porque Michael también se compró Unas cositas Que ahora les voy a mostrar Para la escuela Él haciéndose el comprador Ah miren Estuve comprando también Esto para El baño Para poner el jabón En el baño Porque desde que tenemos Esto de Del virus y eso Siempre estamos comprando Jabón para manos Que sea como también Desinfectante ¿No? Pero los comitos Son muy feos Y estuve comprando Este para un baño Y este para el otro Ahora mismo Lo voy a poner Apenas termine Ya después les muestro Cómo queda ahí adentro Y nada Michael se compró Esto para comer Que son Mmm Nesquik Como si fueran heladitos Son unos Snacks A Nesquik Y para la escuela Enséñales tú a las chicas Michael Que ya me duele La garganta De tanto hablar Esto es un Un corrector Un corrector Para cancelar Las escrituras Con las plumas Que no son cancelables Cuesta un bolígrafo Un bolígrafo Se compró Más bolígrafos De estos Sacapunta Temperadora Un sacapunta Temperadora Le dice Porque Piensa que es temperador Porque en italiano Es temperino Entonces en español Le dice temperador Pero es un sacapunta Y se lo compró Naranja Muy básico señores Y más plumitas Estas son Una verde Y una azul Pero como no las usa tanto Las tiene como respuestas Son siempre cancelables Y ya Eso fue lo que se compró Para la escuela ¿Cuánto pagaste Por estas cosas Que compraste? 7,30 Dilo apto Que no te escucha 7,30 7,30 Le costó su compra Así que Ah también se compró Una goma Por eso Yo decía Pastaco También se compró Esta goma Para cancelar Ok Llévalo para donde Están las cosas De la escuela No ven que les digo Él apenas llega De la calle Se cambia Mis amores Porque no soporta Tener la ropa arriba O está en calzoncillo O están chocitos Así para el día a día Por eso fue que se puso La misma ropa Que tenía puesta ayer Que se la puso Por una hora No sé por qué Hay tantas explicaciones Pero ya después Por ahí andan Ustedes saben Me está diciendo Mami no me quise poner El puló Porque hace calor Me lo está diciendo Con la voz baja Digo ¿Qué importa? Hace calor de verdad Bueno voy a acomodar Todo esto mis amores Y a terminar Lo que tengo que hacer Porque de verdad Ya tengo que ponerme A cocinar Voy a acomodar Todas estas cositas A comerme El pancito Que lo que pedimos Fue pan con ¿Lo ven por qué Mis vlogs se hacen tan largos? Porque es que yo les quiero Decir todo El mínimo segundo Que llevamos en el día Por eso se están haciendo Tan largos los vlogs Yo a veces me pongo a editar Y veo que ya están Como en 30 minutos Y yo digo ¿Cómo llegaron a 30 minutos Si mis vlogs anteriormente Llegaban que si 18, 20 Máximo 25 minutos Ahora casi todos mis vlogs Superan los 30 minutos Porque les quiero contar todo Todo Y les quiero mostrar todo No está bien Aquí está mi pancito Es con jamonada Y me lo voy a comer Ahora como muy rápido Me voy a poner A movilizarme Para la comida Y la cena De hoy Nos vemos después Miren Ahí quedó entonces El pomito con el jabón Esto lo puse En este bañito de aquí Que es el más grandecito Que tenemos Estoy toda sudada señores Porque yo todavía Estaba trabajando Entonces ahí lo puse Y el otro Ven Y el otro está aquí Entonces que este es Como que un bañito Más pequeño Y este pomito También es más pequeño Pero siento que juega Muy bien con la pared Y todo Así es que ahí lo puse Ya por aquí está Este Esta cosita Déjenme quitarle Esto de en medio Yo terminé ya De recoger Y les muestro señores Que fui ahí abajo A buscar los tomatitos Les dije que hoy Voy a hacer el jugo Con los tomatitos Que hace mi suegra Entonces ahí Traje estos dos Porque se los quiero regalar A mi amiguita Que viene hoy Que lo probó una vez Que mi suegra lo hizo Y le encantó Entonces le traje estos dos Que fueron los que hizo este año Y voy a hacer estos Que son del año pasado Son riquísimos Solo que tienen muchísimas Semillitas Pero sí Estos dos Se los voy a regalar a ella Que me los pidió Hace tiempo Que ella me lo está pidiendo Desde que probó Que mi suegra lo hizo Cuando fue el año pasado Que en realidad Está el niñito aquí Porque el papá vino Hace ya tres horas Que están aquí Porque vino a ayudar a mi esposo Ya saben que no puede estar Tanto tiempo parado Que le duele el pie Entonces vino el papá Con el niñito A ayudar a mi esposo Y ahora fue entonces A buscar a la mujer Ya son como las seis y pico Yo me voy a bañar Me voy a cambiar señores Y voy a publicarles ese vlog Mientras hago el jugo para la pasta Voy corriendo Voy corriendo de verdad El día de hoy Pero bueno Ya terminé Esta vez la carne La están haciendo En el balcón de la parte de arriba Aquí mismo Porque así mi esposo No tiene que estar bajando Y subiendo Miren Miren la silla O sea Allá se sienta él Y aquí pone los pies Para que vean que no les miento Entonces por aquí Tiene ya el barbecue Dentro están las costillas Y está aquí mismo En el balcón de arriba Que no tenemos que estar bajando Y ahorita entonces Les muestro como queda Y así se ve entonces El clima A las siete y pico de la noche Desde aquí La parte de atrás De la casita Voy muy rápido Espérense Suavecito Suavecito Maipú Así se ve Ahí van quedando Las costillitas Del señor privado En lo que le gusta Esto que Explícalo Leña de cereza Para que coja El olor Afumigado El gusto Ok Ok Y ahí está Él muy entonado Con su dolor Pero haciendo sus costillas O al menos haciendo Algo que le gusta Los dos amores Uno Y dos Uno Y dos Que hoy Hoy tu mamita Está toda En Ay como se dice Ocupada Y no te ha dado Muchos cariñitos ¿Qué pasó? Ya te levantaste Ya te pasé el cansancio Ya Miren ya se le está curando Su Su naricito Menos mal Yo le digo Naricito señores Su hocico Ya se le está curando Con los tratamientos Que le estamos poniendo Pero ya nos había dicho Veterinaria Que se necesitaba tiempo Por eso es que siempre Lo ven así Mamá Debo decirlo Dame la zampa Uuuu 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 Bravísimo Miren Él es ese puesto De chisme De todos los días Parece Rey León Dice Michael Simba Simba Que bellos ¿Qué pasa? Ah I just need to clear my head Can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my head I just need to clear my head Oh Clear my head ¡Suscríbete al canal! 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 nada, simplemente mirarlos ahí y comer tomate como toda una loca. Bueno, ahora sí me caigo la boca que dije que no quería que el vlog quedara como el de ayer que fue súper largo y yo creo que este va a quedar por el mismo camino. Y es que les mando muchos besitos, gracias como siempre por el apoyo y nos vemos entonces en el vlog de mañana. Chao. Voy a darle el besito de noche a mi bebé y a seguir editando porque su amiga no ha terminado. Yo terminé el vlog, pero yo no he terminado de trabajar.